en la maestría de desarrollo local y territorio por el centro universitario de ciencias sociales y humanidades y que también funge como coordinadora estatal del proyecto estratégico de seguridad alimentaria en Jalisco en la Secretaría de Desarrollo Rural y le cedemos el uso de la palabra a Susana. Bueno, te mando muchas gracias por la invitación y por el diálogo entre amigos. Yo, bueno en esta ocasión vengo a presentarles de alguna manera el lado de la implementación y el tránsito de la agroecología en un proyecto que se fue a nivel nacional en México. Bueno, un poco el antecedente, hablando también de los que estamos aquí presentes, yo creo que nos encontramos sentados en esta mesa de diálogo, de alguna manera dos actores vinculantes por así decirlo que representan, por una parte las iniciativas locales en los temas agroecológicos y por otra parte las organizaciones y las instituciones que fomentan la implementación de las cuestiones agroecológicas en campo. Yo ahorita juego en el lado de las instituciones que fomentamos los temas de agroecología y sustentabilidad en campo, sobre todo en la agricultura familiar. Bueno, ¿qué es el proyecto estratégico de seguridad alimentaria? El proyecto surge como una iniciativa de la organización de la alimentación en la agricultura, llamada a favor de los iniciales en inglés, y su objetivo es contribuir a que las personas alcancen la seguridad alimentaria de manera que puedan llevar una vida activa y saludable. En el 94 se propone esto a nivel mundial en países con abruna como África. Después el proyecto se va ajustando y adaptando a otros países, en este caso México, con el objetivo de incrementar la productividad y la producción de alimentos a través de cambios tecnológicos sencillos, económicos y sostenibles. En México interviene la FAO, actualiza un convenio, en este caso con la Zagarpa, que es la encargada de estos temas de la producción de alimentos en el 2002. Se firma un convenio de colaboración transaccional con el gobierno mexicano y la FAO funge como la unidad técnica con el acompañamiento metodológico del programa. Se pilotea justo entre ellos estaba el estado de Jalisco, se incluye Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y Yucatán en este primer programa piloto. Actualmente, bueno, eso ya es el presupuesto del 2017 y los estados que se incluyen en el programa, con un total de 24 y bueno, aquí cabe resaltar que si bien ese es un presupuesto federal, el estado de Jalisco es de los únicos dos estados que también hace una aportación estatal al programa. El universo de atención que en el 2016, con el que cerramos el 2016, el 2017 iniciamos la planeación en marzo, abril, para elegir las localidades, municipios que vamos a dar continuidad, pero bueno, históricamente han sido prácticamente los mismos 5 o 7 municipios, bueno, la región centro que son Zapopan y Tlajomulco se incluye apenas en el 2016, pero ya tenemos trabajando con el PESA varios años con los otros municipios de la región norte y con Poquitlán de García Barragán. Les comentaba, el proyecto se pilotea en el 2012 en Jalisco, 2003 continúa en Jalisco y hay un receso en el programa alrededor del 2005, se vuelve a activar con únicamente el recurso del estado, todavía no se asignaba el recurso de la federación, entonces el programa se aplicaba en el estado a través de un componente que se llama extensionismo, que únicamente pagaba la parte técnica del programa. En el 2013, ya entonces el estado tiene recursos de la federación y se puede operar de una manera mucho más eficiente porque no nada más hace una aportación a la cuestión técnica, sino también en la inversión, que de alguna manera es lo que ayuda a consolidar el tema de la capacitación. Entonces, estamos atendiendo el municipio de Mezquití, Bolaños, Villaguerrero, Chimatitán, Poquitlán de García Barragán y en el 2016 iniciamos con Zapopan y el conjunto de Zúñiga. Parte de la metodología justamente es cómo se identifica en campo los niveles de abordaje y las sedes de intervención. En el PESA, en la metodología del PESA es muy importante lo que se hablaba anteriormente, la educación en el campo. Y eso es lo que nos ha ayudado a hacer la transferencia de conocimiento de una forma eficiente. Hemos tenido, obviamente, casos de éxito, casos que no han funcionado, pero los casos que sí han funcionado se han justamente valido gracias a esta aplicación de la metodología. Entonces, nosotros iniciamos a través de las agencias de desarrollo rural que trabajan en campo, identificando las áreas de intervención en que se va a trabajar. Nosotros lo dividimos en cuatro. Una parte es el traspatio agrícola-pecuario, la otra es granos básicos milpa, sistema productivo predominante y productos para la planta local. Obviamente, encontramos familias que es en cada una de esas áreas de intervención. En muchos, la mayoría de las familias que nosotros atendemos se encuentran en el área de intervención en el traspatio agrícola-pecuario. Estamos prácticamente trabajando con la agricultura del traspatio. Y definitivamente, granos básicos milpa, que es la generalidad de todas las familias en PESA que atendemos. Después de estar, de que se identifica el área de intervención, entonces identificamos el nivel de abordaje en el que vamos a trabajar. Esto es importante porque la inercia, por lo regular, es irnos directamente hacia la producción masiva y la venta, ¿no? Cuando ni siquiera estamos trabajando las bases para la producción, que es agua, que es suelo, que son los insumos básicos como la semilla. Entonces, cuando logramos trabajar con los equipos técnicos y con las familias para identificar cuáles son las bases para la producción en las que tenemos que trabajar, es cuando nosotros podemos garantizar un incremento de la productividad y obviamente una sostenibilidad del proyecto, ¿no? Hacia proyectos más duraderos. Y un elemento básico e indispensable de la metodología son los procesos educativos. Los procesos educativos se dan de manera transversal y todo el tiempo se está reforzando la parte nutricional, la financiera, la agricultura sostenible y la asociatividad. El proceso metodológico del PESA consta de tres fases, la planeación, los proyectos y la evaluación. En la parte de planeación, aquí es donde nosotros damos el primer paso en la construcción comunitaria de los diseños de los proyectos y del proyecto, ahora sí que local y comunitario con las familias. A través de las asambleas comunitarias se va conformando lo que es la visión comunitaria y la visión regional, que eso nos ayuda a justo identificar nuestras áreas de intervención y nuestros niveles de abordaje. En la, bueno, la primera imagen se ve un poco oscura, pero esta imagen es del 2013 en una localidad de Mesquitic, la comunidad San Sebastián de Ponahuaxlán, donde se convocan a las familias para que ellos empiecen a identificar cómo es el flujo de su unidad de producción familiar. Nosotros trabajamos con familias y, bueno, para nosotros es importante que todos ellos participen en la construcción de esta información porque entonces ellos empiezan a identificar que su unidad de producción familiar pues justamente no es un tema lineal, sino es un sistema de entradas y salidas para el autoconsumo, para la venta y para compra de insumos, etcétera, etcétera. En una segunda fase está el ciclo de proyectos, en donde, bueno, ya una vez identificadas las actividades que las familias realizan, los proyectos que hay que potencializar, se diseñan también con base a la información que las mismas familias proponen y se les da participación a las familias en la selección de los proveedores y en la implementación y la puesta en marcha de los mismos. Definitivamente el proceso transversal de desarrollo humano y educación consta justamente en fomentar el desarrollo de capacidades de las familias. Y, bueno, una última fase que ya es la evaluación comunitaria participativa, donde ya se da un intercambio de la sistematización de la experiencia que tuvo la implementación de sus proyectos, qué es lo que sigue y qué errores habría que enmendar para el siguiente ciclo. Bueno, aquí en la parte del proceso educativo, como les mencionaba, que se da de forma transversal en la implementación de los proyectos, tenemos un área importantísima que es la educación en agricultura sostenible. La educación nutricional ha sido también una base importante para las familias, ya que esto los ha llevado no nada más a fomentar una buena alimentación, sino a darse cuenta lo importante que es cuidar su entorno y sus recursos naturales, para que tengan un acceso a los alimentos. En la parte de agricultura sostenible, que es donde ya me voy a enfocar más en lo que se ha implementado en el PESA, abordamos ciertos temas importantes al respecto. Producir para siempre, es decir, hacerlo de una forma sostenible, sin degradar, sin desgastar y que reintegre toda la actividad al mismo suelo para que ellos sigan produciendo. El suelo y mis cultivos, la tierra es de quien la conserva, el agua en mi parcela, semillas saludables, las claves de mi cultivo y buenas prácticas para mi ganado. Esos son los siete temas que incluimos dentro del proceso educativo de agricultura sostenible y que se van aplicando a las familias conforme a los proyectos que se van implementando. Bueno, este es un ejemplo de un ejercicio que se hizo en Barranquilla, al inicio del PESA en el 2013. Esto se hizo, se hace al inicio de que se interviene una localidad y ya no se vuelve a hacer en el transcurso del servicio, es únicamente para identificar, porque en muchas ocasiones ellos tienen producciones o cultivos que no están potencializados y que pueden llegar a potencializarse y esa es la forma en que ellos lo van identificando. Sus flujos y sus salidas de dinero también ellos los empiezan a identificar y pues se dan cuenta de que, bueno, este sistema tendría que hacerse sostenible. Aquí incluyen también la parte de artesanías, que es una parte en la región que la abona a la parte del ingreso, ¿no? La siguiente. Bueno, ¿qué tipo de proyectos hemos trabajado en el PESA? Esta imagen es de municipio de Bolaños, en Vallecitos, Banco de Venado, perdón. En Banco de Venado, estos invernaderos se implementaron una vez que se empezó a trabajar con las familias en huertos a cielo abierto. Se trabajaron bases para la producción, se capacitaron en elaboración de compostas, biofertilizantes, bioinsecticidas, y una vez que las familias ya tenían de alguna manera sistematizados sus procesos, es entonces que se les da un poco de una inversión más fuerte, ¿no? Bueno, aquí también, como ellos, no, anterior. Ellos también diversifican sus productos y es interesante también la dinámica que ha surgido en las localidades, ¿no? Yo recuerdo el primer año cuando las agencias planteaban su estrategia de intervención, pues todas emocionadas, ¿no? Y vamos a agricultura orgánica, y vamos a tener un precio más alto que el normal, y vamos a exportar, y vamos a vender, y los paquetes tecnológicos sustentables, y todo padrísimo. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que a través justamente de este método y del trabajo en las familias, se dieron cuenta que el verdadero desarrollo está en la localidad. La dinámica que se generó entre las familias, que antes no había, es lo que ha venido a enriquecer justamente y detonar el desarrollo local, ¿no? Entonces, tenemos familias que ya, entre ellas, si vieron los invernaderos pasados, pues ellos distribuyeron los terrenos que tenían para tal fin, y empezaron a producir jitomate, chile, cebolla, etc., y empezaron a hacer intercambios entre ellos. Bueno, son dinámicas que seguramente ya han compartido la experiencia en las visitas que han hecho en los huertos, pero que para nosotros fue muy relevante porque una de las líneas bases que se levantaron y que nosotros fuimos identificando fue justo que había una, ¿cómo decirlo? Como una falta de confianza entre las mismas familias para consumir sus propios productos. O sea, lo que ellos mismos producían no lo compraban, preferían comprarle la camioneta que venía de Zacatecas, ¿no? Entonces, a través de esos procesos de educación, de nutrición, de agricultura sustentable, etc., etc., se fue, ahora sí que fortaleciendo todo el sistema del actor local, ¿no? Entonces, ellos de manera colaborativa fueron trabajando ya con la finalidad de que entonces ya se ponían de acuerdo ellos ya para hacer sus compras y sus ventas consolidadas. Iniciaron en cada invernadero haciendo sus cultivos diversificados, después ellos cosecharon jitomate y lo vendieron muy bien en sus localidades aledañas. Esto es en Banco de Venado y la localidad estratégica en Bolaños es Tuxpan, Tuxpan de Bolaños. Entonces, ya bajaron de las comunidades a vender su jitomate. Como vieron que para ellos era mejor tener un invernadero produciendo puro jitomate, pero se fomentaba también la biodiversidad de sus invernaderos. Entonces, dijeron, bueno, este año yo en Invernadero tengo, somos cinco vecinos los que tenemos en Invernadero. Este ciclo yo siembro jitomate, mi vecino siembra chile y mi otro vecino siembra otra variedad. En el siguiente ciclo rolamos nuestros invernaderos. Entonces, ya implicaba que entre ellos se pusieran de acuerdo, ¿no? O sea, no era nada más una actitud individualista de que, pues, yo mis Barbies y tus tus qué, ¿no? Sino que ya ellos trabajaban de forma conjunta. Y eso ha sido, y creo que es un poco el espíritu de la agroecología, ¿no? De no nada más trabajar los temas técnicos, sino también los sociales. ¿En el siguiente? Bueno, obviamente la participación de la mujer ha sido importantísimo y también se han fomentado talleres en cuestión de género, donde no nada más se invita a las familias que atendemos con el PESA, sino a toda la comunidad. Se convoca a la comunidad, se les dan los talleres de género, se asisten hombres, se asisten mujeres, y ha funcionado también muy bien, pues, en esta dinámica de integración. Siguiente. Tenemos localidades que, bueno, su vocación productiva es la producción de ganado o carne. Hablamos también de las mismas problemáticas, suelos deteriorados, sobrepastoreo, bajo índice de agostadero, mal manejo de ganado. Y lo que se está tratando ahora de hacer, este es en el municipio de Chimalquita, es implementar, pues, buenas prácticas cercado de predios y manejo de praderas, para así de alguna manera ir orientando hacia la sostenibilidad de los proyectos y la recuperación de los suelos. Justo en el 2016 iniciamos el trabajo en una comunidad que, bueno, seguro la han escuchado mucho suena, porque es de las comunidades muy raritarias más atendidas en el estado, que es San Andrés Camiata. San Andrés Camiata tiene un problema muy grande, de la que también adolecen la mayoría de las localidades, que es el tema del agua, ¿no? Entonces, ese es un tema también que ha sido el coco para nosotros en cuestiones de las bases para la producción, que luego queremos implementar proyectos cuando el tema y el problema básico es el agua, ¿no? En el caso de San Andrés Camiata, ya platicando con el presidente municipal, ya se acordó que justamente, bueno, es como una paradoja horrible que tienen ahí en San Andrés, porque tienen una olla de agua, pero no tienen una línea de conducción que les baje el agua, entonces la tienen lejos y cerca, ¿no? Entonces ya se gestionó la línea de conducción que va a bajar agua a la comunidad, y lo que hicimos este año fue trabajar con bases para la producción, para el incremento de maíz y para el manejo de ganado. Ellos, a pesar de la carencia de agua, siguen teniendo ganado, ¿no? Entonces, pero es un ganado que no está retado, que no está cuidado de la mejor manera, que lo venden a intermediarios que les pagan un precio malísimo, y, bueno, con ellos se está trabajando todos estos temas. Siguiente. Esta es una biofábrica que se gestionó en el 2014 en el municipio de Cotitlán de García Barragán, donde también, bueno, se está fomentando no nada más el autoconsumo o la autoproducción de biofertilizantes y bioinsecticidas, sino también la venta, ¿no? Entonces ellos ya empezaron con la venta, al igual que la zona urbana. Siguiente. Tenemos muchísima producción de ave para huevo. Ese es un modelo muy interesante que diseñó una agencia en Chimartitán y Villaguerrero, donde, bueno, ellos para hacer el sistema un poco más sostenible, pusieron una, pues una gama de producción de alfalfa, arriba no se ve por la imagen, pero tiene una malla follera donde las gallinas se suben y van comiendo nada más lo de arriba, ¿no? Dejando la plantita de abajo para que siga creciendo. Entonces, las gallinas únicamente consumen lo de arriba. Entonces, de alguna manera ahí ya estás garantizando la alimentación de los animales sin tener que comprarlo, ¿no? Entonces, ese es también, aunque es un caso muy sencillo, es un ejemplo muy claro de lo que platicábamos, o con lo que inició el foro el doctor Humberto, ¿no? De la transdisciplina y la coproducción. Una cosa es que nosotros llevemos, por ejemplo, podemos traer como muchas experiencias de Cuba que ellos han realizado, ¿no? Y bien lo decía el doctor Funes, no hay una receta. Las verdaderas innovaciones se hacen en campo. Las verdaderas innovaciones las hacen las propias familias al adaptar sus propios proyectos. Este modelo inició no con la producción del falpa, sino con la producción de lombrices. Entonces, tenía, bueno, el modelo era que ese mismo contenedor estaba partido a la mitad por mallas, por una malla. Entonces, las lombrices comían de un lado, perdón, las gallinas comían de un lado, y ya, este, ¿cómo era el modelo? Ya se se me olvidó. Bueno, el hecho es que tenía lombrices el contenedor, y de alguna manera hacía que también se fueran como compartiendo las lombrices para que las gallinas fueran comiendo de allí. Fue difícil la adopción porque a las mujeres no les gustaban las lombrices. Tan, tan, y ahí se acabó el proyecto. Entonces, tuvieron que innovar nuevas formas, y fue cuando implementaron este modelo de alfalfa, y que ha funcionado también bastante bien. Hemos tenido también, una parte sí importantísima para la transferencia de las tecnologías, ha sido los intercambios, ¿no? Que yo les digo los intercambios de lo que el técnico quiso decir. Porque en muchas ocasiones, que ese ha sido también como un punto álgido en la implementación del proyecto, y ha sido también como un, pues una petición que de repente podemos hacer a las instituciones educativas, en que actualmente no tenemos técnicos formados en estos temas. O sea, estamos en los pininos, ¿no? De hecho, yo creo que muchos de los que estamos aquí no tenemos una vocación educativa agrícola, ¿no? Por así decirlo. O sea, todos nos hemos ido formando en estos temas por iniciativa propia. Cuando nosotros contratamos técnicos para implementar el proyecto, tenemos que capacitar a los técnicos en los temas agroecológicos. De hecho, bueno, con Cautitlán no tuvimos tanto problema, porque los técnicos tenían esa vocación, pero en la región norte, en Mesquitig, Villegarra, Chimatitán y Bolaños, sí fomentamos y los llevamos a los talleres que dan Raúl Medina de Huiz, a Suelo Feliz. Y ahí estuvieron ellos trabajando y compartiendo, pues, esta experiencia con personas que tienen toda su vida en esta actividad. Y, bueno, regresaron emocionados y empapados, inmediatamente aplicando en la comunidad todo lo que habían aprendido. Pero eso implica, pues, un gasto, ¿no? Un gasto y una curva de aprendizaje que nos pudiéramos ahorrar para hacer como una vía directa en campo. Digo, nos da gusto que de alguna manera hemos jugado técnicos ya en esta vertiente, pero sí nos gustaría poder potencializar el programa con técnicos que nos permita la experiencia, ¿no? Que ellos, directa, que ellos nos puedan decir, por este camino va, y por este camino podemos darle para que se implemente mejor manada los proyectos. Entonces, esa es una feria de intercambio que Nereida promovió. Ya creo que muchos ya visitaron su espacio. Fue la feria de las semillas, con Semillas Colibri. Bajaron campesinos de Mezquití y de Bolaños, pues, compartiendo sus productos, los biofertilizantes que habían hecho, y, pues, parte de sus semillas, ¿no? Que también se fomenta la conservación de las semillas. Un hecho importante también que tuvimos en el municipio de Coatitlán de García Barragán fue la implementación de las ferias de seguridad alimentaria. Esta imagen es del 2015, donde ya se realiza la segunda feria. Y en esta segunda feria, a través de la gestión de la propia agencia, yo ya les estuve platicando de esta experiencia, es que se instaura el primer tianguis con productos locales de las localidades que bajan del mismo municipio. Se lleva a cabo cada mes y, bueno, participan familias que han trabajado en el proyecto estratégico de seguridad alimentaria. Incluso sus productos empiezan ya a bajar aquí a Guadalajara y, bueno, ha sido un caso relevante que ha tenido el PESA en Jalisco. Bueno, como les comentaba, ya en 2016 se implementan los talleres de género, donde también se le da la participación a la mujer. Obviamente los hombres están incluidos para la construcción de este diálogo. Algunos de los temas que se han trabajado con las familias han sido, pues los siguientes, buenas prácticas agrícolas, la elaboración del masivo, las familias. El tema, por ejemplo, en la zona de Rarica, es que obviamente ellos tienen sus usos y costumbres, su respeto a sus recursos, sin embargo eso no ha sido suficiente para paliar la problemática de erosión de suelos que tienen. Entonces nos encontramos, que ellos siguen teniendo sus prácticas de tumba, rusa y quema y una escasa fertilización. Ellos no fertilizan sus suelos. Temas de control de plagas y enfermedades, ensilaje, manejo de bitácoras. Eso también ha sido un tema en el que nos hemos enfrentado porque la mayoría de los campesinos con los que trabajamos no saben escribir. Entonces se innovaron bitácoras donde el llenado es a través de círculos y de líneas para que ellos puedan llevar sus controles de siembra y de cosecha. La selección masal, en este tema de selección masal tuvimos este caso particular que el técnico quiso hacer como la transferencia de la tecnología y no lograba que los campesinos iniciaran esta técnica hasta que no hicieran un intercambio en el Nayar. Vieron que otros productores estaban ya implementándola y que los otros productores en sus palabras, en sus lenguajes, les explicaron qué era y para qué servían la selección masal. Entonces eso fue un, pues ahora sí que una cachatada con guante blanco que tuvo la agencia respecto a la transferencia de la tecnología, que sí tenemos que ser los más asertivos en la transmisión del conocimiento. Los temas, manejo de praderas, producción de lombricomposta, elaboración de concentrado alimenticio para alimento de aves con elementos también locales, uso de sembradora manual de precisión, registros productivos y división de potrejos. Bueno, esas son algunas imágenes de las capacitaciones que se han dado en campo, muchas de ellas las aprendieron en suelo feliz y bueno, son aplicadas también por técnicos que como les mencionaba, muchos de los técnicos, bueno, al menos tres técnicos de esa agencia son Wirraritari, son de la región, hablan el dialecto y hablan español y pues también es un, algo rescatable del programa, ¿no? Que también estamos formando promotores locales para la transferencia de las tecnologías agroecológicas. Aquí, bueno, no, está bien, tenemos la elaboración de calosulfocálsico, elaboración de bioinsecticidas, participan hombres, participan mujeres, participan jóvenes, ha sido muy buena la participación, la siguiente. Las prácticas de aforeo de pastos, iniciando ya con las capacitaciones para el manejo de praderas, la selección masal que se hace de sus semillas, elaboración y aplicación de gallinazas, cerrando este circuito del sistema productivo donde ellos tienen gallinas, colectan la gallinaza, la transforman en biofertilizantes y lo aplican, ¿no? La elaboración de bordeles, también. La siguiente. Y, bueno, tomando las consideraciones finales de lo que ha sido la implementación del proyecto, tenemos como el primer punto, que la estrategia es una estrategia diferenciada, es decir, atendemos agricultura familiar y agricultura campesina, no estamos hablando de grandes productores, entonces, tiene que ser una implementación diferente a lo que tenemos en los otros programas de la Secretaría, ¿no? Es importante ubicar el estrato de productores en los que estamos trabajando, para así poder hacer la transferencia. Siempre buscar la producción del conocimiento para generar innovación de forma local, ¿no? La construcción del conocimiento y el diálogo de saberes ha sido importante y una experiencia en el PESA, ¿no? El primer año sí fue difícil, justamente, porque se estuvo preparando el terreno para, pues, para ahora sí transitar con proyectos más sustentables. Lo que ha funcionado son las tecnologías intermedias, para la buena adopción. Se ha identificado también cuántas tecnologías puede soportar un campesino, es decir, no se le puede bombardear también con mil cosas, sobre todo en el manejo de su milpa. Hemos detectado que la agroecología fomenta la solidaridad para alcanzar una soberanía alimentaria, bueno, esto está hablando en un largo plazo, pero sí se está generando ya, pues, una dinámica de solidaridad entre las familias, para poder determinar el desarrollo en las localidades y la sostenibilidad de los proyectos. Se ha buscado también la vinculación con las universidades, se reducen gastos de capacitación también, y los intercambios entre los productores son determinantes para la transferencia, ¿no? Bueno, prácticamente es toda mi presentación. Pues, perdón, estamos ya casi rebasando el tiempo para la participación de la doctora Ofelia. Había una pausa para café, si gustan ahorita salir rápidamente en lo que se hace en algo de unos cinco minutos para hacer ciertas preguntas a Susana, y después continuar ya con la presentación de la doctora Ofelia. ¿Alguna participación? ¿Cuántas personas tienen en Jalisco trabajando? ¿Y en qué momento estará preparado el programa para hacerlo más expansivo al Estado? Personas, hablando de técnicos en el campo, mira, en el 2016 se trabajó con dos agencias y con varios equipos técnicos multidisciplinarios. Fue un modelo que se quiso probar, bueno, fue instrucción de la unidad responsable que lo aplicáramos en los estados, que aplicáramos el programa ya no por agencias, sino por técnicos individuales, ¿no? Fue un modelo que no nos funcionó mucho, entonces vamos a cambiar del 2016 al 2017 a trabajar con puras agencias. En el 2016 tuvimos dos agencias y tuvimos siete, nueve técnicos trabajando en campo, en estos cinco municipios. La expansión del programa depende mucho del recurso que se asigne para el Estado. Ese es otro tema y otra característica también del programa. El programa no es un programa a la demanda, es un programa que lleva cierto seguimiento con las mismas familias año con año, porque eso es lo que nos va garantizando que haya apropiación de los proyectos y de las tecnologías, ¿no? Entonces, a nosotros nos queda claro que es un proceso de mediano y largo plazo que las familias superen el tema de la seguridad alimentaria, ¿no? Es por eso que no lo hacemos a la demanda, sino lo vamos focalizando año con año. Gen, acá primero Gen y luego seguido. Susana, a mí, bueno, entiendo que es un programa a largo plazo y también en ese sentido me preguntaba yo, por ejemplo, yo no había visto las imágenes de los invernaderos en las comunidades burgaricas, solo llegaron al Festival de Semillas, que es la foto, y fue muy bueno que visitaran la ciudad y que presentaran sus productos, estaban como muy orgullosos de todo lo que hacían, pero había algo que comentó en el foro de productores que se hizo que me causó así como una sensación de qué estará pasando porque decía este señor, no recuerdo su nombre, había un, bueno, es un productor, Huirra, que decía que ellos, los que estaban en el programa, tenían una especie así como de tensión con otros de la comunidad porque algunos consideraban que no iba con algunas prácticas tradicionales, las nuevas innovaciones. Eso es como una, algo a lo que me gustaría que nos hablaras más, como trabajar en comunidades con una cosmovisión, con una perspectiva de la actividad agrícola que ha sido como labrada por mucho tiempo y de repente llegar con estas innovaciones, más allá de cuántas pueden soportar, cómo las introducen o cómo se apropian de ellas en una cultura que ya tiene como un, pues una perspectiva, ¿no? sobre el agrícola, eso es uno. La otra es también, cómo estas tecnologías, como el invernadero, que quienes, bueno, yo conozco nada más un productor muy cercano que tenía un invernadero y, pues la verdad, son estructuras de mantenimiento, de mucha inversión y no sé si también las semillas, algunos insumos externos, por ejemplo, el caldo bordalero, pues implica el sulfato de cobre. O sea, hay detalles que yo digo, ¿habrá algún momento en el que ellos, cuando el pesa se retira o ya vean las administraciones? O sea, esto no es tú, es como el sistema, pues ya sabemos que llega una administración que considera que los guirras, pues, que se la sigan arreglando como siempre, entonces el recurso va a otro lado. ¿Qué pasa? O sea, ¿ya han contemplado una estrategia para que, por otra parte, ellos continúen con esto? ¿O qué piensas que va a pasar con toda esta estructura que ha trabajado el pesa con recursos de la FAO y todo esto, cuando el pesa ya no está? Como esas dos cositas me interesan. La primera, sí fue un poco para la agencia de trabajar las cuestiones de transferencias como hacer con los productores justamente en sus prácticas. Es una de las bondades de la agroecología. O sea, no estás llevando nada extraño a la agroecología. O sea, únicamente estás, ahora sí que cambiando la receta, ¿no? O sea, de alguna manera cuando detonas también en un solo productor este cambio y ven que los resultados se están dando, esto no se empieza a replicar de forma... ¿Ha llevado tiempo? O sea, ¿esos resultados no se oye? No, no se oye. Esos resultados no son de un año para hoy. Los cambios no son de un año para hoy. Tienes absolutamente toda la razón en que es difícil que un programa esté brincando de región una y otra vez. Hemos tenido la ventaja en Jalisco que sí nos hemos podido mantener en las mismas localidades durante los últimos tres años. Y a tres años es que hemos estado ya viendo estos resultados. Como te mencionaba, por ejemplo, la selección masal, el eliminar la quema de sus terrenos, etcétera, etcétera, no se ha logrado más que a través de los intercambios. Más fuerte, más fuerte, se le fue. Pues es eso, ¿no? O sea, que estos cambios, digo, no sé, yo creo que también Everardo en algún momento ha compartido su experiencia de formación en el puerto de la Constitución. Entonces, una, y bueno, empezamos con el surto, y empezamos a reír los usos y costumbres, los sufrimientos. Esa es nada más cambiar la razón. Así es, yo pienso que el tema de manejar ya las cuestiones de sustentabilidades, pues cambiar tus paradigmas en tu rutina, ¿no? O sea, es como cuando empiezas a alimentarte una forma que te levantes y dices, pues voy a comer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Empezar a comer tu rutina. Lo mismo hacemos con los profesores, con las familias. Empezar a comer tu rutina para que en lugar de que ellos tengan tu rutina dirigida a implementar ciertas actividades, las cambien hacia, pues ya, ellos ya empiezan a caracterizar cuándo tienen que pasar a hacer sus compostas, cuándo tienen que hacer sus fertilizantes, o sea, todo esto. Toda esta rutina de la agroecología es que se les empieza a reforzar a ellos, pero llevan tiempo, llevan tiempo. Y la segunda es, esta continuidad lo hacemos también a través de los procesos educativos. Uno de los procesos educativos es la educación financiera. La educación financiera trata justo de que a nivel familiar y comunitario se empiece a generar dinámicas de micro ahorro. Ya ha habido experiencias en Cotitlán, ha habido experiencias ya también en la región norte, donde incluso ellos mismos reinvierten ese recurso ahorrado en sus propios proyectos. No es fácil, son casos como particulares, pero ¿no es también que sea tan directa el globo? Sí, está muy bien, me gusta. El de Huertos es muy parecido. Bien, está Ana Huertes, o Guadalcanza. Mira, aquí en la red de promotores de la agricultura urbana tenemos una comisión, que es la Comisión de Educación. En esa, hemos buscado algo.